de los segmentos favoritos de Sandra. Absolutamente. Bueno, señores, todos nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Dónde y cómo debo colocar a mi perrito o mascota cuando viaja conmigo en el auto? Qué buena pregunta, ¿no? En nuestro segmento Animal 360, Xiomara González Gobea, tiene sabios consejos sobre cómo restringir a las mascotas mientras viajamos con ellos. Marcela creía que podía controlar a su Sofi en todo momento, hasta el día que perdió el control de su vehículo. Hace unos años, una llanta del auto en que viajaba explotó inesperadamente. La perrita la suelta. Ella estaba sentada así nomás en mis piernas, como yo siempre la llevaba. Marcela llevaba las ventanas abajo y la perrita salió disparada al primer giro del vehículo. Estaba segura que la perrita había muerto, que la habíamos aplastado con el carro. Sofi fue encontrada a una milla de distancia con una pata fracturada y muy traumatizada. Este no es un caso aislado, sucede con frecuencia en las carreteras de la Florida y del país. 21% de los conductores entrevistados para una encuesta confiesa que, como Marcela, colocan a su perro sobre sus piernas cuando conducen. Un 7% dice que alimenta o le da agua mientras maneja. 5% acepta jugar con su perro al volante. Eso incluye tomarse selfies juntos. Un perro de 60 libras, por ejemplo, un golden retriever o un labrador, se convierte en un proyectil de 2.700 libras a tan solo 35 millas de velocidad. Algunas aseguradoras ofrecen coberturas si los animales sufren lesiones en un accidente o si causan daños a terceros. Preguntar qué cubre, qué no cubre, cuánto es el deducible, si tiene un copago. Uno nunca sabe qué puede pasar porque después salen las sorpresas. Un seguro médico de salud para el perro podría cubrir cualquier daño imprevisto a nuestro mejor amigo. Es muy, muy importante que recuerden que la prevención es fundamental. Como sabemos, el mercado ofrece infinidad de productos de seguridad para nuestras mascotas, así que tengan eso en cuenta, no solo para la seguridad de ellos, sino también de su bolsillo. Soy Cifra González Correa, Noticias 23. Buen visión.